30 segundos para 2, beat, tiempo Mejor que da, ir a rapear conmigo men, sabe que no desespera Te vengo sacado el plato que togo conteras, dos vivas, tarimas, de encima calcina Porque togo tiene fiesta y sabe a toque te deja contestado Lo que digas, men, sabe no me suplicas Porque togo, tus hobbies más impresionan y tu mente te complica Tengo el flow, men, sabe que toque chica te delira Que togo tiene fiesta y sabe, tu mente cae en mi ira Tengo el flow que viene y representa siempre mi zona Men, tengo un trapo y pongo tráfico en tu neurona Si me trabo de chavo, el chabon este Ir a rapear, men, sabe a que ahora mismo le sueste Ok, 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 este me parece que está medio ridículo Es un gordo tonto, me parece que lo mato todo y después lo tiro por allá Hey, ¿qué me importa? Mejor no la clavo, en esto la hago corta Este es alto nabo, ok, 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 en esto es un gato Quiere rapear rápido, me parece que no le da Porque lo encierro en el ático, no sé, este gordo me parece se come la heladera Entonces tiro freestyle, otro yo no desespera ¿Vos querés? Me parece, lo termina en cualquiera Uno, dos y tres y desaparece por allá en la nevera Ok, termina en la heladera comiendo el jamón Lo que pasa es que en esto vos sos un garrón Ni siquiera sigo el beat porque no me importa Lo siento, lo hago corta, gordo, comete la torta Pero me parece que vas a terminar demasiado ancho en el cajón Eso es lo que pasa que, men, vos querés comerte esta Esta verga entera, por eso no pasa nada Vos querés conmigo, vos querés y te vas a jugar calificada ¡Tiempo! ¡Pero, paso de borde! ¡Ah!